¿No me vas a callar? La contundente respuesta de Lele Pons a Nicolás Maduro quien la criticó por convocar un concierto en Miami, por la verdad. La influenciadora venezolana utilizó sus redes sociales para referirse a la mención que hizo la cabeza del régimen en su contra. La cantante e influenciadora venezolana Lele Pons respondió a la cabeza del régimen, Nicolás Maduro, quien la mencionó durante una de sus intervenciones por opinar sobre la situación política en el país que empeoró después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La artista, quien es sobrina de Chayán y esposa del cantante Guayná, ha utilizado sus redes sociales para hacer campaña en pro de la democracia de su país después de que el CN del régimen declarara como ganadora a Maduro en los comicios sin presentar las actas que sustenten dicho triunfo. Ante lo que es catalogado como un evidente fraude electoral, la oposición en cabeza de María Corina Machado ha convocado a marchas este sábado para defender los resultados de las elecciones que habría ganado el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Precisamente, Pons convocó durante una transmisión en vivo con María Corina Machado un concierto en la ciudad de Miami, Estados Unidos, lo que desató la furia de Maduro en Venezuela. Ahora hay una tal Lele Pons y ella quiere desde Miami, con un concierto el sábado, imponer a un gobierno en Venezuela. Pero quien dijo que Lele Pons es política, yo le digo a Lele Pons, no subestimes al pueblo de Venezuela. Tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela y ustedes pueden conspirar desde Miami, pero en Venezuela mandan los venezolanos y las venezolanas, arremetió Maduro contra Pons. El político chavista también insinuó que a la famosa le estarían pagando una gran suma de dinero para opinar sobre la situación del país y esté organizando un concierto en Florida con el objetivo de imponer un gobierno en Venezuela. Tras divulgarse la mención de la cabeza del régimen chavista, la cantante utilizó sus redes sociales para enviar una contundente respuesta, ¿te molesté? No me vas a callar, Maduro. Ganó Venezuela, escribió en la plataforma X. Es de mencionar que después de que el CN del régimen anunció como ganadora Maduro de los comicios, la oposición recopiló más del 80% de las actas que demuestran el triunfo de Edmundo González con el 67% de los votos, desestimando la supuesta victoria de Maduro y demostrando que solo logró el 30% de los sufragios. La situación política desencadenó una ola de manifestaciones ciudadanas en el país que ha dejado varios muertos, heridos y detenidos. Asimismo, un importante número de mandatarios de la región han instado al régimen a respetar el resultado de los comicios, al tiempo que reconocen el triunfo de González.